Cuando el médico o el licenciado determina que son lesiones de más de 15 días en sanar, entonces sí ya procede para que ellos sancionen y los remitan a la penitenciaría. Y cuando son menores nada más es una sanción de ciertas horas en la cárcel municipal y a la mujer se le canaliza con el psicólogo y con tratamientos ya sea con DIF o con el Instituto de la Mujer.